Bien, dos jueces presentaron una acción de inconstitucionalidad de la ley que creó el fondo coronavirus por el que se cobra un impuesto a los salarios más altos del Estado, entre los que se incluye el Poder Judicial. La Asociación de Majestados del Uruguay definió no iniciar una acción conjunta, sino que dio libertad de acción, por lo que la decisión de ambos jueces es ahora a título personal. Y vamos a ver justamente de qué se trata entonces esta acción. Estamos con el juez de las piedras, Leonardo Méndez. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias a ustedes. Bien. Méndez, ¿qué llevo a presentar esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, fue una necesidad muy meditada. A su vez, la acción en sí la presenté el día 20 de abril de este año. Y bueno, primero que nada, como ya ustedes lo han adelantado, yo actúe como un ciudadano más, no como juez ni como integrante de la Asociación de Magistrados. Este, nuestra asociación dejó en libertad a sus socios para que actúen sobre el tema del impuesto, digamos, a la conciencia. Y bueno, yo primero que nada quiero aclarar, esto es muy importante, comparto plenamente el espíritu del impuesto, ¿no? Yo creo que fue una herramienta muy importante para atender esta grave crisis que está atravesando el país. Y correspondía que quienes teníamos sueldos nominales superiores a 120.000, que es lo que establece el impuesto como, digamos, base de cálculo para el impuesto, hagamos un aporte. Hay un problema en la estructura del impuesto, ¿verdad? Y es que solo los sueldos de los funcionarios públicos superiores a 120.000 pesos son los que están alcanzados por el impuesto. Yo consideré, y era un tema de justicia, que debieron agravarse todos los salarios, tanto públicos como privados, superiores a ese monto. Así consideré en la acción que está de que el impuesto, la norma de que el impuesto COVID, violenta los artículos 7 y 72 de la Constitución, ¿verdad? Que son los que recogen el principio de igualdad. En este caso tiene que ver el principio de igualdad ante las cargas públicas. Es decir, ante los impuestos, ¿verdad? Lo que las personas deben tratarse de manera igual cuando tienen la misma capacidad de poder adquisitivo, de ingresos, en fin. Por eso a mí me motivó presentar esta acción porque entendí que se cometió una injusticia en lo que hace a aquellos que tenemos sueldos superiores, ¿verdad? Para lo que es la media de los sueldos que se perciben a nivel de la sociedad. No significa que por ese suelo hecho sean sueldos altos. Digo, lo alto o bajo de un salario debe medirse en virtud de un montón de factores y en las circunstancias de cada función. Yo consideré que si todos los trabajadores, no solo los públicos, hubiéramos aportado este impuesto, seguramente hubieran ocurrido dos cosas. Se hubiera podido recaudar más para la causa y a su vez en cabeza de cada contribuyente hubiera sido menos pesado. Porque es un impuesto que restringe mucho el salario líquido a raíz de que eso calcula, como todos, sobre el salario nominal. Claro. Méndez, ¿usted cree que a esta altura ya de con tantos meses pasados en la pandemia, cree que la acción de inconstitucionalidad va a tener alguna salida directa? No le estaría entendiendo... Claro, si vas, eventualmente, ¿qué es lo que busca presentando esta acción? Bien, eso. La realidad es que yo el impuesto lo estoy pagando, igual que todos aquellos que tenemos estos salarios, y lo voy a seguir pagando hasta que se resuelva dejar de cobrarlo por el gobierno. Finalmente eran dos meses, se puede ampliar a dos más, que seguramente se haga. Y yo la intención que tengo es justamente reivindicar el hecho de la injusticia en sí mismo, el punto de vista jurídico. Yo soy un hombre de derecho y me satisfaría obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del impuesto. No significa ello que yo esté interesado en hacer una acción posterior para el cobro de lo que pagué si era inconstitucional el impuesto. A ver, eso se harina otro costal, y es un proceso posterior, ¿verdad? Que se declara no la inconstitucionalidad del impuesto para mi caso concreto, ¿verdad? Porque eso es muy importante. La inconstitucionalidad tiene efecto solo para el caso de la persona que reclama. El hecho de que se recaiga una sentencia en ese sentido no implica que la ley caiga. En el sistema nuestro no es así. Yo, si obtuviera la inconstitucionalidad, que es algo que es imposible de saber, ¿verdad? Porque depende de la resolución que la Suprema Corte de Justicia tome, me sentiría satisfecho porque, bueno, quedaría sentado un hecho de injusticia que tiene la norma en su regulación. Y, bueno, a mí la verdad que el destino que se utiliza para el impuesto es muy loable, que se atienda gente que está pasando necesidad. O sea, ya le digo, el tema de cobrar lo que indebidamente se abonó por un impuesto inconstitucional, eso a mí no me preocupa, no está dentro de... O sea, solo lo que quiere es marcar un precedente, un antecedente. Yo quiero que se marque ese antecedente porque legislar en materia tributaria es algo muy delicado. Sí, sé que esto implica en los hechos que el salario que se percibe en mano, el líquido que se le dice, en mi caso se vio afectado en un 33%. Es más de la tercera parte de lo que uno cuenta para vivir. Y, bueno, es muy delicado, es muy cuidadoso legislar en materia tributaria. Yo entiendo que la situación era apremiante, pero tenemos mucha gente en el país que sabe en materia tributaria, que puede asesorar, que puede guiar, y fíjese lo que puede significar para alguien de la noche a la mañana perder más de la tercera parte de lo que gana, ¿verdad? Ahora, Méndez, hablando de injusticias, hay muchas normas vigentes en Uruguay que tratan diferente a los empleados públicos que a los privados, y generalmente muchas de ellas son en perjuicio de los privados, y no son momentáneas, son permanentes, se extienden a lo largo de décadas y siguen, por ejemplo, mayores licencias de maternidad, mayores licencias de paternidad, inamovilidad en muchos casos, son también injusticias, ¿no? Eso es un buen enfoque. Yo no sé si podría catalogarse injusticias en este sentido, porque usted hablaba de que sería en perjuicio de los funcionarios privados. Una de esas normas que usted menciona son en perjuicio de los funcionarios privados, en todo caso son en beneficio de los funcionarios públicos. Bueno, pero son diferencias, como usted marca, para un caso, acá hay diferencias muy notorias para el otro, ¿no? Claro. No son momentáneas, son permanentes. En ese caso, y por eso le digo, en ese caso no se trata de perjuicios hacia los funcionarios privados, sino de beneficios de los funcionarios públicos que deberían ser extendidos a los funcionarios privados. Incluso se ha trabajado últimamente, tengo entendido, es material legislativo, ¿verdad? No es mi competencia. Pero se ha intentado ampliar lo que es la licencia por maternidad para funcionarios privados. Tengo entendido que se ha trabajado también en lo que hace a licencias por paternidad, por familiares en situación de enfermedad. Pero es una situación sustancialmente distinta a la que yo planteé en mi acción, ¿verdad? Un impuesto por su naturaleza implica una privación a quien que lo sufre, ¿verdad? Eso es lo que usted está marcando, es un beneficio a alguien y a otra persona que no lo tenga. Son cosas muy distintas. Bien. Leonardo Méndez, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.